Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la reunión mensual de febrero del capítulo de Andalucía del PMI, que es la segunda ya que hacemos en este año 2020. Aquí en las instalaciones de Sandetel, como siempre, agradecer que nos cedan este espacio para poder realizar las reuniones del capítulo. Hoy vamos a traer una ponencia que creemos que es bastante interesante, con Almudena, un poco más adelante os la presentaré. Y vamos a conocer de primera mano cómo aplicar una estructura de agilidad en empresas grandes, con un equipo grande de personas, que a priori puede resultar más difícil. Vamos a verlo de una manera un poco sencilla, dinámica y que parece un misión imposible, pero vamos a ver que no es tan complicado. Antes de comenzar la presentación, pues recordaros que para los que estáis aquí presentes, y también para los que están siguiéndonos a través de Webex, los que sois miembros del capítulo, se os otorgará un PDU por asistencia a esta reunión de manera automática, si os habéis registrado a esta reunión. Y los que no, pues lo tendréis que hacer de manera manual, con un código que al final de la presentación se os facilitará para que lo hagáis a través de la página de PME. Por otro lado, pues cualquier duda o aclaración que necesitéis sobre la ponencia que nos dé Almudena, pues al final de la misma tendremos unos minutos para todas las cuestiones que puedan surgir. Igualmente, los que estáis conectados vía Webex, a través del apartado de Cuestión a Nance, también podéis formular cualquier pregunta que os surja, y al final de la charla se tratará de resolver, y luego, si no, en cualquier momento, supongo que Almudena estará perfectamente disponible para que contactéis con ella sobre cualquier cuestión al respecto. También, como suele ser habitual, se mandará posteriormente a la reunión una encuesta. Os rogamos, como siempre, vuestra participación en ese sentido, ya que es muy importante para el capítulo recibir un feedback de, bueno, vuestras impresiones, vuestras posibles sugerencias, o, en fin, cualquier tema relacionado tanto con esta ponencia como con el capítulo en general. Y, por tanto, os agradeceremos que participéis cumplimentando la misma. Y, en general, en cualquier momento, pues siempre podéis contactar con el capítulo para cualquier tema relativo al funcionamiento del mismo. También, como suele ser habitual en las reuniones que realizamos, recordaros la posibilidad de participar como voluntarios. El voluntariado es una opción que da el capítulo para trabajar de una manera, bueno, cada uno en la medida que pueda, no requiere tampoco una disponibilidad de tiempo muy grande, ni siquiera tiene que ser de manera presencial, porque puede, aunque tengáis distintas ubicaciones, se puede trabajar en un mismo grupo. Y, bueno, a través de la página de VRMS del PMI están publicadas las opciones de voluntariado para el capítulo de Andalucía. Si os metéis y las consultáis y alguna os interesa, pues podéis poneros en contacto con nosotros. También está la dirección de voluntariado, arroba, PMI Andalucía, puntor, y a través de ahí podéis formar parte del voluntariado. Esta actividad, además de que no os va a robar demasiado tiempo, pues os va a permitir conocer gente, ampliar vuestra red de contactos, adquirir nuevas habilidades, en fin, que es bastante positiva. También, por último, antes de dar paso a la ponencia, recordaros el próximo evento, que será el día 19 de febrero, miércoles, a las 7 y media. Será un webinar sobre, también, temas de agilidad, sobre herramientas para disciplinas ágiles. Y, bueno, pues bastante interesante, ya está abierta la inscripción para el mismo, con lo cual, si estáis interesados, pues ya podéis inscribir. Y, nada, para los que estáis aquí presentes, al final de la ponencia, pues, al que le apetezca, podemos ir a Torre Sevilla, a Barajas Vente, a tomar una cerveza y continuar un poquillo intercambiando impresiones y haciendo un poco de networking. Ya voy a pasar a presentaros a nuestra ponente de hoy, Almudena Rodríguez Pardo. Bueno, Almudena estudia informática en Alemania, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, ha trabajado como desarrolladora de software, control de calidad y como ingeniera de soporte técnico a mercado. Posee múltiples certificaciones y licencias en varios ámbitos. Ella misma se define como una agilista apasionada y, bueno, tiene muchísima experiencia en LEN y Marcos Ángeles. Y Marcos Ángeles ha formado parte de equipos de transformaciones ágiles también en diferentes empresas. También es ponente internacional en multitud de charlas. En fin, tiene un currículum bastante importante. Y, bueno, además desde agosto de 2018 tiene su propia empresa de consultoría. Y, bueno, tiene proyectos por toda Europa, con lo cual es bastante interesante toda su actividad. Sin más, os dejo con ella y recordáis que al final de la charla podéis preguntarle cualquier duda con sus al respecto. Muchísimas gracias por la presentación. Ha habido un comentario de que no se oía bien por parte del webinar. ¿Se oye ahora mejor? Bueno, protestad por favor los que no oigáis. Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros en Sevilla. El punto más importante de mi currículum, no lo ha dicho y lo mantengo siempre un poco en secreto para no asustar a los clientes o a los visitantes, soy de Bilbao. No salgáis corriendo. Si digo una cosa que digáis, qué voluntad es esta tía. Es que es por sí también, es de Bilbao. La historia de mi vida, este cacharrito me parece que no quiere ser a mí. Sí, ahora sí. Por cierto, si queréis tuitear, ese es mi Twitter, del Budena Repardo. Encantada de que me tuiteen. Soy consultora, con lo cual todo lo que me tuiteéis encantada. Muchísimas gracias, más o menos lo que me has presentado. 22 años en la empresa Ericsson, trabajando mucho en las telecomunicaciones, aunque ahora en este momento trabajo en todos esos sectores. Estudié en el bachillerato en Estados Unidos, luego me fui a la Universidad de Alemania y ya me quedé ahí pegada. Había trabajado para Ericsson Nagen durante 22 años antes de formar mi propia empresa, que tiene la sede en Alemania, aunque trabajo con empresas de toda Europa. En este momento de esta semana estoy trabajando en Sevilla y es una oportunidad estupenda para estar con vosotros. Conferenciantes, sí, estoy trabajando mucho en conferencias, acabo de hablar de Finlandia, final de mes hablo en Viena y en marzo en Londres. ¿Por qué este es todo importante? Porque, ¿qué está pasando en el mundo de la agilidad? ¿Qué es lo que está cociéndose? Hay algo así como post-agilismo. A la gente le gusta decir cosas muy divertidas. Atendiendo estas conferencias es donde sabemos qué está pasando. Y a día de hoy os puedo decir, pues, que no. Que lo del post-agilismo todavía no ha cojado. Y si algún día ha cojado, espero ser de los primeros a saber. Por eso nos movemos mucho a través de comunidades. Certificaciones, también tengo un PMI, el ACP, que, por cierto, de toda la colección es una de las mejores. Y a mí me estoy en cova, ¿eh? Pero, bueno, también es muy importante hacerme varias certificaciones y alguna más que no he puesto, porque es muy importante también poder asesorar a mis clientes. Cuando me dicen a Mudena, ¿en qué me certifico? Soy allá el coach, ¿qué más hago? Entonces es muy importante saber qué es el siguiente paso a certificarse. Con lo cual me las voy haciendo todas para poder asesorar a mis clientes. Trabajo en empresas de todos los sectores. Estoy aquí en Sevilla trabajando con Fujitsu. En este momento trabajo con Düsseldorf, con Vodafone. En Austria trabajo en este momento con Maya Melhoff Cartons. Todos los empaquetamientos austríacos de cartón se hacen con esta empresa. Trabajo para el igual, el mundo de la moda. En principio soy agnóstica del sector. La agilidad es democrática. Es igual para todos. Y los servicios de mi empresa... Anda, bonito que tú y yo no funcionamos, ¿eh? Ah, no, ve, se ha pasado. En consultoría, charlas de motivación, de iniciación, asesoramos también departamentos de personal respecto a quién contratar si necesito una y al coach. Qué perfil estoy buscando. Acompañamos transformaciones ágiles en estos niveles. Todo lo que dice el cliente de cada transformación. Suficiente sobre mi persona. Pasamos al tema. Vamos a arrancar un poquito más atrás. Industria 4.0, transformación digital. Hay un tremendo sarao. Seguro que os suena alguna de estas cosas, ¿no? No lo habéis tenido hoy una o dos veces. Un poquito para que tengáis la sensación de dónde estoy. Agilidad. Trabajáis en marcos ágiles, conocéis Scrum, solo me suena el nombre. Más o menos, sí. Agilidad de escala. Alguien que ha visto Save de cerca se paga un susto. Alguien que ha trabajado en Scrum o Scrum. Ahí todavía no. Pero por lo menos Scrum os suena. Nadie... ¿Decir la verdad? Sí. O Scrum os suena. Vale. No, no. Es para saber un poco por dónde empiezo. Empiezo por aquí. Con la transformación digital. ¿Y cómo se combina eso con la transformación ágil? Esta es la situación. Te llaman a empresa y decían, a ver, he contratado a una empresa de transformación ágil. También necesito transformación digital. Me daría usted. ¿Cómo va esto combinado? Pues bastante sencillo. Venimos de esto. Ahí es donde hemos estado ahora. Entonces, ya ponemos la transformación digital. Fenomenal. Ponemos banda ancha. Les damos a todos el mejor laptop. Ponemos 5G. Y seguimos con las metodologías del siglo pasado y con la gerencia del siglo XVIII. Una transformación digital sola no nos soluciona nada. Nos soluciona un poco. El laptop va mucho más rápido. Pero si no cambiamos la metodología de trabajo y la forma de pensar de la gerencia, es un avance muy pequeño. 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 Pero si no me voy a moverte cerca del prefiero. Me tienes que atar. De verdad. Lo intentaré. Pero este es lo que me tienes que atar. Se nota que me voy. Se nota que me voy. Vale. Lo intento. Esto es duro, ¿eh? Esto es duro. Seguro que poco. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Agilidad organizacional. Entonces, en todos los sectores tenemos esta disrupción. Ya no hay un sector que es seguro. ¿Cuál es la solución? Ser más ágiles. Y viene la siguiente frase. No se trata de un proceso y un método importantísimo. No se trata de procesos y métodos. Es una habilidad organizacional. Empezamos a la fase filosófica. Ajustar la estrategia, empoderar al empleado, responder a ambigüedad y ver el cambio anticipado. Toma ya. Está chupado. Bien. Queremos ser ágiles. Vamos a empezar por ahí. Agilidad se ha montado, como dice en Sudamérica, un gran quilombo. Que si pegamos post-its en la pared ya somos ágiles. Hombre, queda bonito. Estamos haciendo de IRIS y tenemos un Scrum Master. Bien. Esto de las estimaciones, ¿es ágil o no es ágil? No está en el Scrum Camp. Hay mucha confusión. Y la agilidad en el fondo es muy sencilla. Me pregunté hace poco un cliente, ¿no hay algún libro Agilidad para Dames? Digo, la agilidad es para Dames. Las cuatro valores y doce principios de la agilidad, si uno los quiere entender, no entiende. Yo he visto gente que no los ha entendido. Porque dime, si entendiendo algo puedo perder mi trabajo, entonces prefiero no entenderlo. El problema de las cuatro valores y doce principios de la agilidad es aterrizarlos. Entro el lunes a la mañana, por la puerta del trabajo, el Modena, ¿cómo aterrizó esto? Entonces, mi socio, Ángel Medinilla, que por cierto Ángel es sevillano, ha desarrollado lo que llamamos el corazón de la agilidad. ¿Cuándo se trabaja ágil? Si hacemos una entrega continua de valor incremental. Si nos adaptamos constantemente al cliente en un proceso de colaboración. Si estamos en un continuous improvement. Y si trabajamos en equipos auto-organizados, high performance y con un coach. ¿Estamos haciendo esto? Estamos haciendo agilidad. No estamos haciendo nuestros cuatro puntos, tenemos post-its de colores de la cabeza. Pero vamos entonces, seguimos con los fundamentos. Bien, sabemos que es agilidad. Y entonces, en todo empezó con Scrum, Scrum, llegó antes que la agilidad. Scrum nació en 1995, en la agilidad del año 2000. Scrum fue una cosa estupenda. Entraba lo que entonces eran requirements partidos en trocitos, que lo pasamos a llamar historias de usuarios, se hacía un ciclo de trabajo y se entregaba al cliente. Según Scrum, el backlog se llenaba con arte de magia, algo así como requerimientos nunca planteamos, y en la puerta del equipo estaba el cliente directamente dispuesto a coger el paquetito. Algo así como entrega, deployment, de eso no sabíamos nada. Scrum ha sido una revolución estupenda para 12 personas. ¿Cuántos de vosotros trabajan con 12 personas por eso es la empresa? Bueno, yo tengo unas empresas que trabajan conmigo, son de 10 personas, para 10 vacaciones. Pero la mayoría de las realidades que tenemos, pues son de otro tipo. Entonces Scrum fue un paso fundamental. Scrum nos llevó a esto. El backlog se seguía tardando aproximadamente 6 meses en llenar, y en el momento que el equipo hacía un incremento precioso de agilidad, tardaba otras 6 meses en llegar al cliente. Pero bueno, fue un paso estupendo dentro del proceso. A día de hoy, a día de hoy no, desde hace 10 años, nos hemos dado cuenta que no es suficiente. En muchas empresas tenemos esto. Nokia llegó a 2.000 equipos de Scrum. Entonces, Scrum no es suficiente, equipos de Scrum no es suficiente, IT y business no es suficiente, no es suficiente, basta con llevar al negocio y a la tecnología juntos, que ya es un paso fenomenal cuando se conocieron, por fin. Solo se comunicaban por documentos. Conseguimos sentarlos juntos, bien. Conseguimos poner a los testers junto a los desarrolladores, estupendo. Pero hay que ir más lejos. Tenemos que llevar a una visión completa de una empresa ágil. Con todos los elementos que tiene la empresa, incluido el batallero personal. Incluido el Departamento de Finanzas. Suena sencillo. Dean Leffingwell, que es el creador de Scrum.L Framework, lo define como una empresa Lean. Necesitamos que toda la empresa tenga la misma dirección. A la hora de agilizar Scrum, voy a darle un pasillo a todo lo que tenemos en el mercado. Esta es la investigación que hace una vez al año, desde hace 13 años, eso le da valor. La herramienta Version One hace todos los años, lo se llama el State of File Report, que se puede bajar uno de Internet. Es open source. Y hace entrevistas a miles de empresas dentro de tecnología, de diversos, de amplias áreas demográficas, de diferentes países. Y por el hecho de que este cuestionario se está haciendo desde hace 13 años, tiene bastante valor para los agilistas, porque vemos una evolución, vemos en qué dirección vamos. Entonces, el del año pasado, el nuevo tiene que estar, yo creo que sale en abril, el número 14. Definió la agilidad de escala, esto fue el resultado que tuvimos. Hay obviamente un gran ganador, es que la del framework, que es el último que voy a ver. Luego tenemos un 20% que dice don't know, lo cual me preocupa mucho, que es lo que no sabes. Si tu empresa está utilizando gilidad de escala o no sabes qué método estamos utilizando. Las dos cosas me preocupan. Si alguien en la empresa pregunta ¿cómo estáis escalando? No lo sé. Hay. 20% contestó, no lo sé. Bueno, vamos a dejarles de momento. Los demás vamos a irles dando un repasito. Scrum of Scrum. Scrum of Scrum es una ceremonia, punto. Tienes varios equipos de Scrum y hacemos una ceremonia suplementaria que se llama Scrum of Scrum. Mientras tengas 3, 4, 5 equipos, fenomenal. Una empresa de 10 personas, 10.000, 10.000. Entonces, es una ceremonia suplementaria estupenda para coordinar 5, 6, 7, 8 equipos. Esto es Scrum of Scrum. Bien. Otro también que ha salido muy bien parado, 5%, es Spotify Model. El modelo Spotify. Modelo Spotify no hay. No hay modelo Spotify. ¿Alguien quiere discutirme lo? Es que lo han dicho los de Spotify. Lo publicaron en InfoQ 2016 diciendo no somos un modelo. ¿Qué pasó? Que en 2012 publicaron un artículo estupendo. Muy bueno. Henry Knieber, que ha sido el coach de Spotify, hizo un trabajo comercial fenomenal. Primero publicaron un artículo muy bueno. Seguidamente, un año después, hicieron un vídeo excelente que se ha hecho viral. Dos vídeos. De 15 minutos cada uno. El que no se lo has visto, por favor, estamos en YouTube, verlos, pues son buenísimos. Son tan buenos que empezó todo el mundo yo quiero trabajar con Spotify, yo quiero trabajar con Spotify. Hasta el punto que, como dicen ellos mismos, no trabajes con Spotify si no eres una empresa sueca que está haciendo streaming de música. Cada cosa tiene su momento, su contexto, su sentido. Los vídeos de Spotify eran la forma que Spotify trabajaba en 2013. 2019 probablemente trabajan de una forma diferente. No han hecho más vídeos. Yo creo que se han adaptado a toda la gente diciendo yo quiero trabajar con Spotify. Spotify lo que hizo fue unas... dio unos nombres muy chulos. No hablamos de equipos, hablamos de squads. ¡Oh, qué chulo! No hablamos de departamentos, sino de chantes. Bueno. Y no hablamos de comunidades de práctica de The Guilds, Dao Maya. ¡Qué bien suena, eh! Y claro, todo el mundo se ha puesto a copiarlo como loco. Pero han copiado los nombres. No han copiado nada más. No han copiado todo lo que hace Spotify a nivel de arquitectura emergente, a nivel de entregas, a nivel de empoderamiento de la gente, a nivel de equipos autoorganizados. Todo esto no se ha copiado. Entonces tengo empresas llamando ¿y nosotros qué queremos poner en Spotify? ¿Yo vosotros? ¿Con 50.000 personas? ¿Con la medida que tenéis? Sí, ya tenemos squads. Vale, ¿qué más tenéis? No, de momento nada. Entonces, no existe como tal el modelo Spotify. Spotify hay muchos elementos tremendamente interesantes que una empresa tradicional tiene muchas dificultades a implementar. Pero bueno, el mundo se ha llenado de squads, de gills, de chapters y de gente que dice que trabaja con Spotify. Luego tenemos a LES, Large Scale Scrum, que se lleva un 3% del mercado. Soy LES Practitioner, he hecho el curso con uno de los dos creadores, con Greg Larrman, que lleva desde... uno de los primeros en escalar agilidad. Greg Larrman ya vino en 2011 a Erickson a hacer unas presentaciones de afiliación a escala. Muy buen concepto, LES. Los cuatro días que pasé con Greg aprendí un montón y me gusta, pero muy difícil de aplicar en empresas tradicionales con productos existentes. Si es una empresa joven, ahora es una startup que está evolucionando, que está creciendo, que va a 300, 400, 500 personas, digo, podéis probar LES. Una empresa existente con 50, 60 años de existencia, con arquitectura monolítica en el mercado, LES, no sé si va a funcionar. LES se concentra exclusivamente en el software. LES no tiene portafolio, habla de un solo producto. LES es difícil de implementar. El que lo consiga implementar, mi admiración, porque es un muy buen sistema, la mayoría de las empresas que yo conozco tradicionales no es tan sencillo. Quizás por eso precisamente no hay tanta gente haciendo LES. Teníamos también un 7% por ahí de Discipline y el Delivery. Este fue un libro de Scott Amber que cuando salió pues nos lo compramos todos, por supuesto. Yo fui una de las valientes que se lo leyo. Lo primero que obtuve fue un dolor de cabeza. Porque abstrayó completamente, no dice Scrum, pero dice los elementos de Scrum sin nombrar Scrum. Quiso ser tan agnóstico que entonces sabes lo que está diciendo que no sabéis lo que está diciendo. Se nos lió un poco. Con todo, seguimos leyendo intentando ver qué podemos sacar. Yo cuando veo este dibujo de Disciplinaria y el Delivery yo veo esto. A lo mejor soy una mala persona. Pero cuando veo este dibujo con el circulito de interacción de Daily Work que no es otra cosa que Scrum y esto es un waterfallito precioso pero bueno, hay un 6-7% del mercado haciéndolo. Sigo siempre la posibilidad escalar a nivel de empresa. Y luego tenemos los señores de Scrum. Algo había que hacer. Si todo el mundo se está comiendo el mercado de la agilidad escalar no nos vamos a quedar sin trozo de pastel. Entonces, los dos señores que crearon Scrum el uno es ¿quién es Bava? Y ha creado Nexus. Nexus, si vemos el gráfico, un Product Backlog, una entrada al Sprint al Backlog, varios equipos juntos y hacen entrega. es un Scrum of Scrum con un poquito más de gráfica. Pero quedaba otro señor en el Scrum Totork, que es Jeff. Y Jeff ha creado el Scrum at Scale. No se pusieron de acuerdo a la hora de escalar, crearon dos cosas diferentes. Scrum at Scale hay que mirarlo dos veces para intentar ver qué es lo que nos está diciendo pero no nos está diciendo mucho más que Nexus. Tengo que reconocerlo. No conozco ninguna empresa aplicándolo, ni siquiera llega a salir en el gráfico. Con lo cual, creo que Jeff aquí no ha tenido tanto éxito como el pensaba. Nos queda el campeón, el del 30%. Scale y el Framework. ¿Cuántos conocen Save? ¿Cuántos conocen Scale y el Framework? Bien, dos. Así se define Scale y el Framework. Se define como una base de datos de prácticas, principios y competencias. Probadas. Ahora os enseñaré. Hay 20.000 empresas utilizando Scale y el Framework a nivel mundial. Bien. Scale y el Framework es open source. Si vais a esta página, toda la información de Scale y el Framework está a vuestra disposición. y mucho más de lo que os puede dar en un curso. Pero Scale y el Framework es una especie de deporte el echar pestes en LinkedIn y en Twitter sobre Scale y el Framework. Esto es de los muchos... Sí, ¿verdad? Y a mí me encanta, yo me divierten mucho estas discusiones porque digo, no hay nada más aburrido en este mundo que una metodología o un proceso. El que despierte emociones y que haya gente diciendo en LinkedIn yo odio Safe, yo odio, Dios mío, emociones. ¡Qué maravilla! Estamos despertando las emociones y la humanidad de las metodologías. Es que el Framework es Diana de muchísimas Superstorms y de muchas pestes. He sido buena persona y a la persona que ha escrito esto no le he puesto su nombre para no nutrir su carrera. La mayoría de gente que me ha venido en las conferencias diciendo yo odio Safe era gente que nunca trabajó en Safe o no lo conocía. Pocas veces he visto a alguien certificado en Safe diciendo lo odio. Es un método más. Pero que levantan pollas como podemos ver. Es un método que en este momento tenemos 20.000 empresas trabajando en Scala del Framework y tenemos más de medio de millón de personas formadas. Que no dice nada directamente. Pero parece que es el que se está imponiendo. ¿Por qué? ¿Por qué está Safe imponiéndose? Esto es Safe. La primera vez que lo veas quieres llorar. La primera vez que oí este gráfico pensé Dios mío tantos años de agilidad para esto. Estamos otra vez en jerarquías estamos otra vez en estructuras. Bueno lo que estamos haciendo con Safe es coger empresas de 100.000 personas y llevándolas de la mano hacia la agilidad. Entonces un Scrum of Scrum no nos va a ayudar. Ni un Nexus. Lo que aquí parece una jerarquía son granularidades. Es el tamaño de los pedazos de trabajo y cómo entran en cascada. Pero no voy a entrar en detalle. Simplemente no es tan complejo como parece pero sí entiendo que la gente le dé un yuyu cuando ve el gráfico por primera vez. No fue amor a primera vista. A mí me costó. Yo cuando descubrí es que la Fem World mi socio Angel Medini ya daba el curso y por eso tragué y fui a hacerlo pero fui a hacer el curso como haciendo penitencia. Y poco a poco con los años nos hemos hecho amigos Amor no es pero nos hemos hecho amigos. ¿Por qué? Porque con esto estamos llevando empresas como los correos alemanes como correos australianos como el Departamento de Trabajo de Francia como el Departamento de Finanzas de Holanda líneas aéreas producción de aviones como Airbus portones de Volvo todas estas empresas están introduciendo SAFE. Son empresas que llevan mucho tiempo en la industria que tienen una velocidad de cambio baja y que la agilidad no entra por la puerta principal. Entonces SAFE digamos les coge un poquito de la mano. Y todos estos de la esquina son organizaciones gubernamentales americanas. Muchas organizaciones gubernamentales están introduciendo SAFE. Entonces nos está ayudando a llevarnos a los grandes elefantes al huerto de la agilidad. Si sois una empresa de 30 o 40 personas yo he llegado a gente a decirles no vengas a mi curso sea un curso de SAFE ¡Ay! Mugina das un curso de SAFE y yo digo ¿tú pa' qué? ¿pa' qué si sois 10? Yo he tenido gente en mi curso que quería hacer SAFE digo ¿cuántos sois 30? Y no ¡Vaya! Bueno quédate que has pagado pero hay que decir ¿para qué es esto? Estamos hablando de enormes empresas distribuidas por muchos países de culturas tradicionales. SAFE nos está ayudando. Cuidado ahora que viene la letra pequeña como el paquete de las pilas cuando lees abajo de todo. esto es una de las folios oficiales de SAFE y hay una página que se llama Case Studies con muchas empresas presentando la transformación que han hecho y el problema que estamos teniendo es que muchos gerentes ven este dibujo y dicen ¡Uy! ¡Epa Pachi! Comprarme una tanda de SAFE ¡Anda! Traerme a una formadora a poner todo el mundo derecho en SAFE que encontre una solución y esto es uno de los mayores errores que se están cometiendo en la industria que lo estamos viendo la gente que espera una solución como digo yo la pildorita para adelgazar así no tengo que hacerlo porque algo no existe SAFE no es una solución SAFE no va a solucionar ningún problema existente SAFE es una ayuda como cualquier metodología como cualquier otro proceso simplemente te ayuda pero está este folio nos está dando muchos dolores de cabeza porque cuando lo ves dices bueno ¡qué maravilla! es cierto todo lo que pone pero ha sido trabajo de años llegar hasta ahí hasta que una empresa puede llegar a esta situación es meter mucho esfuerzo es como decirlo para adelgazar hay que hacer deporte hay que cambiar la alimentación hay que tomar el vino y tres noches no hombre no qué rollo tenemos que cambiar la mentalidad de la empresa para trabajar en agilidad no es la esperanza de que SAFE nos solucione los problemas entonces me apetece luego mucho discutir con vosotros por eso estoy manteniendo la charla más bien cortita quería daros un voltio por lo que hay en el mercado presentaros al campeón actual y leeros las reglas Rodríguez de la agilidad de escala como todo el mundo está poniendo sus reglas yo también mi empresa he creado las suyas a la hora de escalar por favor seguir las reglas Rodríguez regla número uno si no hace falta escalar no lo hagas ¿cuántos os hicieron? quieto, parado poned un esclamo de scraps y no hagáis más botadas no, es que había pensado aplicarles déjate no escaléis si no hace falta regla número uno regla número dos para escalar tiene que haber algo en su sitio para escalar Save Less Scrum of Scrum Nexus tiene que haber equipos de Scrum equipos de Scrum equipos ágiles algún tipo de equipos entonces cuando entro a una empresa para introducir Save y me viene Scrum Master de frente Almudena esto de las estimaciones ¿qué es? yo perdona no estimé el nombre de Scrum Master hace dos semanas y te han mandado ¿a qué curso? no a ninguno porque no había budget te habíamos pagado aquí para traer Save se nos acabó el budget yo perdón entiendo que tú nunca has visto Scrum no y que empecemos con Save directamente tremenda bofetada para construir una casa que queme un cimiento para construir agilidad a escala tiene que ya existir agilidad en la empresa entonces antes de intentar meter cualquier tipo de sistema yo soy un poquito agnóstica ¿cómo queréis escalar? ¿cómo os dé la gana? pero por favor antes de meter nada mirad que tengáis unos equipos ágiles estables que funcionen maduros que el Scrum Master sepa lo que hace que el productor sepa qué aspecto tiene un backlog en la historia de usuario que estén familiarizados con su trabajo que estén autoorganizados que tengan una cross-funcionalidad en su sitio que tengamos un sistema de DevOps de Continuous Integration puesto que sepan deletrar Jenkins todo eso tiene que estar en su sitio antes de meternos bueno ¿cómo nos tenemos que hacer? vaya el lío que estamos anda venga tráenos a sí ¿cuál es? ¿cuál otro? regla número 2 cimientos en su sitio regla número 3 cuestionar todo vamos a hacer safe vale fenomenal ¿por qué? no porque lo ha dicho la gerencia yo me gustaría reírme también pero a veces quiero llorar voy a hacer esto a una empresa y digo disculpad ¿por qué estoy aquí? nos han dicho que viniéramos ¿por qué? no porque vamos a hacer safe ¿por qué? epa pachi porque que alguien conteste cuestionar todo lo que hacéis ¿por qué? ¿por qué estamos haciéndoles? ¿por qué no safe? ¿por qué nexus? ¿por qué queremos escalar? cuestionar todo lo que hacéis hay que parar a alguien en el pasillo de una empresa y si le puedo preguntar ¿por qué estamos escalando? que me sepa una respuesta y estoy verdaderamente cansada de estar trabajando con empresas trabajo con el equipo de gerencia pero luego voy a un equipo de scrum y me levanto y digo ¿por qué estamos haciendo safe? ¿por qué lo ha hecho la gerencia? o sea preguntar siempre por qué estamos haciendo eso y regla número 4 sencillito solo son 4 reglas ¿eh? pensar en grande think and pick pero esperar un plan y empezar poquito a poquito gran cambio ojalá organizacional vamos a escalar agilidad y vamos a montar una empresa quietos sin tener una visión a dónde queremos ir pero luego por favor empezar despacito un piloto un departamento un producto vamos a empezar con un producto crear un grupo de 6-7 equipos 100 personas y empezamos ahí a practicar agilidad y escala cuando eso está estable seguimos creando más pero vamos a montar de noche pa mañana a las 9 todo el mundo esta empresa es ágil completa incluidos todos los departamentos venga los secretarios también poco a poco sin tener un plan bien claro pero empezar despacito esas son las famosísimas reglas Rodríguez y ahora os voy a dar ya la solución por la que habéis venido ¿por qué fallan las transformaciones? ¿por qué la gente está haciendo agilidad de escala? el 71% está fallando y esto lo ha hecho un compañero mío en una de las empresas que trabajo Miguel Custas ¿por qué no se le ve el nombre completo? Miguel bueno no sale entero un agilista estupendo que ha creado esta folio que a mí me encanta porque esta es la situación a la que nos enfrentamos todos los días en las empresas a la hora de escala nos encontramos a que hay unas expectaciones de gerencia que comprando una transformación se lleva a una consultora aquí esta empresa a ser dicho nos queda en seis meses de la hostia tenemos el problema de verdad que hay que solucionar que a lo mejor no somos conscientes ¿cuál es? pueden ser conflictos pueden ser políticas pueden ser la cultura de la empresa y tenemos lo que un pobre marco de trabajo puede hacer un marco de trabajo no puede solucionar problemas es una ayuda es un acelerador entonces la combinación de estos tres factores a veces el punto de encuentro es muy pequeñito y me encuentro con esas expectaciones absurdas por parte de la gerencia respecto a lo que se puede hacer y hablando con la gente veo que el problema es otro completamente diferente esto es lo que nos estamos encontrando en el mercado ¿cómo solucionarlo? está tirado el comportamiento de los ejecutivos nuestra gerencia el problema es simplemente la mentalidad sencillo ¿verdad? es la mentalidad de la gerencia a la hora de decir tener la humildad de preguntar a los equipos ¿qué problema tenemos que solucionar? y no intentar poner un proyecto escalar agilidad para solucionar y enmascarar otros problemas que ya existan en la mayoría de los problemas que tenemos escalando la agilidad en las empresas no tiene nada que ver con agilidad entonces una de las cosas que estamos haciendo es trabajar mucho con gerencias para traernos al siglo XXI aparte de digitalizar traernos a la gerencia también que está todavía en el siglo XVIII a caballo no tenemos opción no tenemos opción lo que nos ha traído aquí no nos va a llevar más adelante entonces decir ¿tengo ahí estamos pensando en sergilizar o no? yo no penséis mucho no penséis mucho porque no tenemos mucho tiempo algunos se lo pensó mucho uno que se llama Thomas Cook se lo pensó un montón ya no está también digo Darwin también a veces trabaja en un proceso de selección natural entonces no tenemos opción hoy muy bien de tiempo antes de pasar a preguntas y respuestas y estar ahora pensando preguntas y respuestas con el web tendré que pasar el micrófono ¿no? bueno pues nada a mí subida y baja escalera me encanta ¿o este micrófono también funciona? sí fenomenal entonces lanza el micrófono al que pregunte y yo hablo desde aquí va a ser divertísimo antes de pasar me está mirando con cara de susto entonces estás capaz estás capaz antes de pasar recuerda que le tiro el micrófono se va a despertar antes de pasar las preguntas un par de cosas primero comentaros para los del PMI alemán el chapter no sé cuál de ellos uno de ellos alemán está organizando esta conferencia en Frankfurt el próximo mayo en el que yo también hago una introducción a seis por cierto de una workshop tenemos una keynote de Barcelona Patricia Salgado que es un tema súper interesante en el área del BI y despertaros la curiosidad es una conferencia muy maja y como habéis mencionado el que necesite un PDU tiene que dar este código en algún sitio vosotros sabéis dónde darlo y por ahora me he estado oyendo hablar tenéis una unidad mira qué bien ah perdona uy disculpad os he quitado el código antes de tiempo todo el mundo ha fotografiado fenomenal preguntas pasamos a la parte más interesante gracias gracias ¡Gracias!